¡Hola amigos! Quiero decirles un aviso Este... Me cortaron el pelo Y... Me hice chaquillas Y ahora me veo un poco diferente Nubes, digo Sábado en la noche Directo A las... ¿Cómo? A las 7 Bueno Mostraré algo Tuve el control del juego Y sin embargo está perdiendo unos cero Con una jugada puntual Insisto, muy puntual De la posibilidad Dos, tres a los cinco De Argentina en los 90 minutos Claudio Bravo 2.12 Venido Castillo Canta Vargas Vamos Varguitas Que bien Lace Vargas Hace la presencia de Mastrano No se achicó Vargas Hace un gigante Viene Valdivia Valdivia en base Buscaba para Vargas Al centro está Vamos sacando el rojo No, 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 no Bueno chicos Escuchan unos gritos Estamos viendo el partido De Chile Y pensé que iba a ganar Pero me equivoqué Van perdiendo Pero No creo Que puedan resistir Porque Argentina Va ganando Y Chile Va perdiendo ¿Por qué la vida? ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué la vida es tan cruel? Bueno Porque así es la vida Bueno chicos Si les gustó este video Digo Es un aviso Si les gustó Mi nuevo look Son como Unas chiquillas acá Bueno Si les gustó Denle like Y suscríbanse Suscríbanse Adiós ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.